Jonathan, muchas gracias. Primero que todo sabemos que no te gustan dar entrevistas, pero quería conversar contigo porque se dio de que quedaste nominado entre los tres mejores jugadores de la Copa Libertadores. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo recibiste la noticia? Sí, la verdad, me enteré ahí viendo el partido de la final, estábamos ahí viendo el partido de la final y justo dieron el hashtag ese y mi señor ahí empezó a, no, tenés que poner, tenés que poner, a ver si mirás y ganás. Y mis amigos también empezaron ahí a cosas y la verdad me dejó contento porque la verdad podíamos estar ahí en esa final. Creo que Barcelona se merecía por la campaña que estábamos haciendo y bueno, no se dio, pero bueno, agradecido también por la nómina que creo que nos merecíamos estar en la final, pero bueno, no se dio y bueno, ahora vamos a ver si podemos ganar esa. Cuando viste la final, no sé si te pasó, decías, uy, viste el partido, cómo jugaban, decías, la verdad que tantas posibilidades que tenía Barcelona estar ahí después de ver el juego de Lanús y de Gremio. Sí, la verdad que sí, le decía mi señora, éramos para estar nosotros ahí, ¿no? Creo que era una ilusión linda de jugar una final de Copa, hicimos tanto esfuerzo, pero la verdad el partido lo, como hablábamos con los compañeros también y nos recriminamos eso, que el partido lo perdimos acá contra Gremio, así que nada, no se echamos la culpa porque no hicimos las cosas bien acá, pero bueno, lo importante es que llegamos más lejos posible y bueno, dejamos la institución en alto que eso era lo que queríamos. Los periodistas internacionales destacaban tu trabajo, lo que habías realizado en la Copa, los equipos de Brasil, tú hablabas con ellos, pero de los partidos más, te cuento, con los hinchas, y tú decías, no, viene Alves, va a jugar Alves, era como que el miedo que tenían de que llegues tú a jugar contra ellos, o sea que existe el reconocimiento a nivel internacional también. Sí, la verdad que sí, siempre me jodían ahí, la salvación sos vos, así que tenés que meterle lo mejor, así salvarnos nosotros, llevarnos a, siempre cada vez que íbamos pasando de fase, siempre decían una ilusión más, llevarnos a la final, que es lo que queremos, ganar la Copa, dale, metele, siempre la buena onda a la gente, así que nada, era una motivación muy linda, creo que, creo que Barcelona trabajó para eso también, nosotros también descuidamos el campeonato local, pero estábamos muy enfocados en la Copa, que podíamos llegar a la final, y bueno, los rivales también juegan, así que nada, no tenemos que reprocharnos nada, que la verdad, llegamos hasta donde teníamos que llegar, y bueno, así que estamos contentos igual todos los pibes. Tengo una pregunta, ¿te molesta que te digan loco lindo? ¿Que te digan loco? ¿O es algo que lo tomas así como que es parte de tu personalidad también, esa personalidad tan excéntrica, como digo yo, que tienes? No, no me molesta, mi señora me joden, mis amigos me joden, con el loco lindo, la verdad, alguna gente también, cuando pasa por algún centro comercial, o voy a cenar con mi señora, o almorzar, siempre me gritan loco lindo, una foto, no, no me molesta, porque la verdad se siente el cariño de la gente, y la verdad es muy lindo, trato de siempre estar perfil bajo, salir a disfrutar el momento con mi familia, así que nada, agradecido también a la gente que me aporta un lindo cariño, así que nada, la verdad muy lindo todo. Yo tengo dos años de contrato, creo que, como le dije a mi señora, estamos muy cómodos acá en Ecuador, así que nada, estoy en el club más grande del Ecuador, quien le gusta, quien no le gusta, para mí Barcelona es grande de acá de Ecuador, así que me encantaría seguir quedándome, pero bueno, como vengo hablando con mi señora, con mi empresario y eso, ojalá por los partidos que me hice en la Libertadores, y en el campeonato de la CAME no llegamos muy lejos, pero la verdad, en lo personal, me sentí de la mejor manera, así que nada, si bienvenido para Barcelona, si viene una oferta o si no, yo estoy en mi casa. Claro, no tienes la desesperación, aparte, se viene un loquito lindo también, y obviamente quieres tranquilidad también para que tus señores tengan un lugar tranquilo, que ella se sienta cómoda, que puedas también tú disfrutar un poco del embarazo y del bebé que se viene en camino. Sí, la verdad que sí, con mi señora, la verdad, me dio esa hermosa noticia este año, así que nada, estoy muy contento por ser papá, y ella también está contenta de ser mamá, así que bueno, vamos a esperar para adelante, a ver que sea nena o nena, para disfrutar de la mejor manera, y bueno, esperemos estar en un lugar estable, sea en Guayaquil o sea en otro lugar, para poder disfrutar de lo que se viene. Muchísimas gracias Jonathan, realmente, porque nos pudiste abrir las puertas de tu casa, queríamos conocer un poco cómo te sentías después de esta gran noticia, de que quedaste nominado entre los mejores, gracias a tu esposa, porque fue vital para que me des la entrevista, así que muchas gracias de verdad, y un mensaje obviamente para todos los hinchas de Barcelona. Bueno, la verdad, agradecido a usted por venir, por la buena onda que siempre, y bueno, vos tenés un cariño especial con mi señora, que la verdad valoro mucho, así que nada, bienvenidos, y cuando quieran, acá en mi casa está abierta para ustedes, y bueno, a la gente de Barcelona, la verdad que muy agradecido, agradecido por votar, por la buena onda, por la buena energía que siempre me brindan, y bueno, la verdad, si me llego a ir o no me llego a ir, creo que para mí voy a llevar a Barcelona en el corazón, porque es el equipo que me brindó, a pesar de trabajo, me brindó cosas lindas, que la verdad, hoy demostré y crecí como profesionalismo, y puedo llegar más lejos gracias a Barcelona, así que nada, muchas gracias por el cariño. ¡Gracias!